Autoestima, Formosa, una provincia que empieza a ser viable en todos los sentidos y qué lindo es estar viviendo este momento para nosotros, la gente de prensa, poder estar comunicando buenas cosas. Lo que voy a indagar ahora es cómo andamos en la lucha contra el SIDA en Formosa. Yo tuve una experiencia hace unos años atrás de un programa de radio que comencé por allá por el año 97, 98, un programa de radio. Por aquel entonces hablar de SIDA estaba prohibido en Formosa, era una cuestión tabú en Formosa. Y un día conocí a una persona, hermosa persona, con un alma, de esas almas especiales, que organizó una ONG, Portadores de Vida, y empezó a agrupar en aquellos años a los portadores de vida, le llaman a ellas, los que llevan el virus. Y en el programa de la radio, la gente que trabajábamos, no estaban preparados para, no sé qué esperaban, ver cuando dije, viene una persona que tiene SIDA, hoy voy a entrevistar. En ese momento era una conmoción en la radio, ¿cómo vas a traer a alguien que tiene SIDA? Yo decía, la pucha. Es pelado, no sé, un cadáver entrando, alguien pelado. Bueno, no a esta hermosa mujer que voy a presentar ahora, que viene acompañada con un equipo de médicos, que hoy estuvo con gran actividad. Buenas. Hola, Ale. Se nota que me crees. Te quiero, Luli. Te quiero. Gracias. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. Gracias a ti. Bueno, entonces, como me vas a ayudar a conducir, me vuelves a repetir. Es como siempre. Es Luli Fórmica de Portadores de Vida. La doctora San Miguel, jefa del programa de VIH SIDA de la provincia. La doctora Elsa Pérez, infectóloga del Hospital Central, del consultorio 8. Bien. A la doctora la encontré hoy en la 25 de mayo. ¿Las? ¿Estaban las dos? No. No, en el galpón. Exactamente. A ella la encontré en la plena calle. Estaban tomando sangre. Sí, porque hemos cambiado totalmente el trabajo de prevención. Porque se sabe hoy por hoy que el testeo en VIH SIDA es lo más importante. Tenemos que saber cuanto antes si tenemos o no el virus e iniciar un tratamiento que se sabe hoy que hacer tratamiento, tratar a todos los pacientes con VIH ya en la Argentina ha hecho que disminuya la epidemia. Entonces, cuanto antes sepamos si tenemos o no el virus, podemos hacer tratamiento y tener una hermosa calidad de vida. Acá lo podemos ver en vivo y en directo. Así que, bueno, ella habrá contado miles de veces su experiencia. Que la vamos a hacer contar de nuevo acá para que hay mucha gente nueva que se va acoplando al programa. El público se renueva. El público se renueva. Pero vamos a contar un poquito la anécdota también de esa primera vez en la radio, ¿no? Porque creo que fue disparador en Formosa. Pero, doctora, hoy justo cuando yo fui a ubicarla a usted, había chicos jóvenes. Sí, sí. ¿Cuál es la respuesta entre jóvenes, más adultos? Sí. Cuando hacemos esa toma así al aire libre, inclusive en distintos tipos de operativos, se prende todo a la gente. Ustedes acompañan el operativo por nuestra gente todo. También, también porque ya te digo, hemos cambiado el modo de hacer prevención. En realidad, le mostramos a la gente lo importante que es el testeo. Le mostramos que es fácil, que es gratuito, que aún así... ¿En qué consiste el testeo? Consiste en ofrecerle el test a una persona con aconsejamiento previo de qué es lo que se va a realizar. Se le toman los datos a esa persona y tiene que firmar un consentimiento informado. Se refiere a que no se puede hacer este tipo de estudios de forma compulsiva. La persona tiene que querer, tiene que estar de acuerdo, tiene que aceptar. Y, bueno, se le toma sangre. Se pueden hacer varias... hay varias técnicas. Se podría hacer, inclusive, una técnica rápida, donde se le podría dar la información directamente. Pero nosotros preferimos tomar la muestra, llevarnos la muestra a un laboratorio específico, hacer todos los caminos necesarios y entregarle un resultado después, que es mucho más seguro que un resultado rápido. Claro. Eso se mantiene en anonimato, ¿no? Totalmente en anonimato. Es más, al laboratorio llega un pedido totalmente codificado, no le llega nombre, apellido, nada. Exactamente. Doctora Pérez, ¿cuál es su experiencia en la materia? Coméntenos un poco. Con el micrófono. Nuestra experiencia, digamos, en el hospital central es bastante vasta, ya que llevamos 316 pacientes portadores de VIH, de los cuales estamos atendiendo aproximadamente por día entre 6 de mínima y 12 de máxima. Espere, 316... 16 pacientes contabilizados en Capital. ¿Que tienen el virus? En el hospital. ¿En Capital? En Capital. ¿Esa sería la población detectada? Esa es la población con la que testeamos nosotros y la estamos siguiendo desde hace un buen tiempo en el programa. ¿Puede haber más personas? Existe un coeficiente que se multiplica por cada paciente, que aproximadamente hace 5 años era de 7 por paciente y actualmente es de 9 a 10 por cada paciente. Entonces usted se multiplica 316 por 10, se va a dar una idea mediana de la cantidad de pacientes estimados con VIH en la provincia. Dígame, ¿en estos últimos años ha crecido la población con enfermedad o era que ya había personas con la enfermedad y no lo sabía y ustedes lo detectaron? En realidad lo que llega al hospital son generalmente ya enfermos con SIDA, no portadores de SIDA. Sí ha crecido la consulta de pacientes que han empezado a hacerse el test más seguido, en el sentido de que o han tenido una relación peligrosa o han tenido la inquietud... Son conscientes de esa relación. Son conscientes de esa relación, entonces van y piden el test. O han tenido la inquietud de saber si son o no portadores del VIH SIDA. Entonces han llegado gente sin tener ningún tipo de síntomas, sin estar enfermo y llegan con serología positiva a las cuales no solo le indicamos lo que hay que hacer, sino que los empadronamos, por así decirlo, porque se informa el programa general sobre la presencia de un nuevo caso y se empiezan a hacer todos los test necesarios para ver cómo está ese paciente, en qué condiciones llega por primera vez y cómo hacer el seguimiento y los controles necesarios para saber si requiere prontamente un tratamiento o no. Sí, en estos momentos nos están viendo en todo el territorio de la provincia y posiblemente haya gente del interior también que sospecha de que puede llegar a tener, de que pasó una noche con alguien y si alguien... Un tachangó. Claro, exactamente, lo dice ella. Lo digo yo. Sí, por eso digo. Sí, sí, me hago cargo. ¿A dónde debe dirigirse en el hospital? En realidad todos los pacientes en todas las provincias tienen los hospitales distritales o regionales de cada lugar. Lomita, Juárez, Pirané, Ibarreta, Fontana, por no olvidarme, el resto también. De todos los departamentos tienen un hospital distrital. ¿En todos los hospitales distritales se puede... En todos los hospitales se puede pedir un laboratorio en donde se pueda hacer un primer test de ELISA, que ese test de ELISA es de tercera generación, nos da un informe importante a ver si es o no portador del VIH-CIDA. Posteriormente, esa segunda muestra, se pide una primera muestra. La primera muestra da positivo, se pide una segunda muestra y esa segunda muestra se manda al laboratorio de referencia, que en Formosa es la gota de leche. En el laboratorio de referencia se hacen los test de confirmación. Ahí se hace la aglutinación de partículas y se hace a su vez el Western Block, que es el estudio confirmatorio del VIH-CIDA. Bien. Bien. Doctora, desgúrrenos un poquito, incluido a mí, que es estar enfermo, decide, y que es ser portador del virus. Hay una diferencia. En realidad, hoy por hoy se dice que ambos son enfermos, nada más que el que tiene VIH no tiene signos ni síntomas. Tiene el virus en su organismo, por eso es que no se habla totalmente de persona sana, porque en realidad el virus está, se está multiplicando y en cualquier momento lo va a afectar. Si no sabe, si no hace tratamiento, lo que los médicos le decimos habitualmente. Entonces, esa es la persona que tiene el VIH, pero todavía no manifiesta absolutamente nada. Puede ser un compañero nuestro, como siempre digo, puede estudiar con nosotros, puede vivir con nosotros, ser nuestra pareja. Sí, sí. Sin ningún signo ni síntomas, estar completamente, aparentemente sano. Sí. Esa persona es el VIH positivo. Esa persona es el VIH.